Hola muchachos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Gente, este video está muy bueno, a ver, a ver Ustedes saben que últimamente he estado subiendo varias combinaciones de habilidades nuevas Que funcionan muy bien ¡Es cierto! Pero, eh, vi varios comentarios recomendándome una en concreto con Tatsuya Decían que era la hostia, que era lo mejor Y yo obviamente tenía que probarla y la probé, adivinen qué, loco De lo mejor, la verdad, eh Gané como 20 partidas, la verdad Bueno, no tanto, saceré, pero sí gané varias partidas con este combo Y la verdad está muy bueno para la gente que le encanta rushear Sobre todo con Trogon, con un arma potente, loco Flow, una escopeta Loco, el combo está perfecto para mí Y yo sé que para muchos de ustedes también ¡Dilo de una maldita vez! Y pues, obviamente se los voy a presentar Es este que tengo acá Nah, mentira, no es este ¡Qué gracioso! Es este, gente Es este combo, eh Yo tenía un combo parecido a este Pero tenía otras habilidades Como la de Maxine la había cambiado por la habilidad de Antonio Y la de Luqueta por la de Sonia Pero este está bien hecho, la verdad Primero que todo tenemos a Tatsuya Como personaje principal Es un personaje que nos da velocidad, gente Velocidad extrema para rushearles a los enemigos Y tenerlos a una corta distancia Y luego, ¡paf! Con la Trogon y ¡chao! Para el lobby Luego tenemos a Shiny Que lo que hace es que cuando Cuando prendemos a Tatsuya Pues Shiny nos da un escudo, gente Y así somos un poquito más resistentes O sea, funciona muy bien Me sirve Luego tenemos a Maxine Porque la verdad Con este combo No somos tan O sea, no aguantamos tantas balas Como los otros que les he traído ¿Verdad? Entonces Vamos a ocupar curarnos Rápido Y frecuentemente Entonces Para eso tenemos a Maxine Que básicamente lo tenemos resuelto Y ya por último Para tener un poco más de vida Gente, muy esencial Esta habilidad Muy esencial Tenemos a Luqueta De verdad De muy esencial Actualmente Quien no tiene a Luqueta, bro Está en desventaja Porque esta habilidad, loco Es demasiado buena Es demasiado Es como básica Va por defecto En cualquier combo que se arme ¡Eso es verdad! ¡Ah, claro! Esperen No O sea, la última Pero no la menos importante Es la habilidad de la mascota Rocky, gente Porque esto nos da Un 15% menos del tiempo Que dura la habilidad para cargar Entonces Como Tatsuya Son tres Básicamente le quita Un 15% A cada habilidad Y vamos a tener Tatsuya Todo el tiempo, gente Esta habilidad Es muy importante Que se le equipen Para que esto funcione A la perfección Y bueno Así estaré al combo La verdad Yo no le tenía tanta fe Pero cuando lo probé, hermanos Cuando lo probé Fue una locura Pero obviamente Se los voy a mostrar Para que ustedes vean Con sus propios ojos Se va a poner interesante Obviamente, ¿verdad? Así que bueno Vamos a jugar unas partidas En clasificatoria Aprovechando que estamos A inicios de temporada Estoy en platino Uy, yo creo que llego a diamante Hermanos míos Puede ser Loco Y vean todo lo que nos dan Vean todo lo que nos dan Por llegar a heroico Uf, es que tengo que conseguir Ese heroico Lo más pronto posible Pero bueno, gente Dejen su like Suscríbanse Y comencemos de una Con las partidas En clasificatoria Jugamos, doctor Bueno, muchachos Estamos aquí En la partida En clasificatory Baby Gente, obviamente A ver Por lo visto No cayó nadie aquí Ah, no Sí, sí, sí Hay uno A ver Honestamente Pues tenía mucho tiempo Que no utilizaba A Tatsuya Y la verdad Siento que perdió Un poco la práctica Pero espero que eso No me afecte No me afecte Loco Para ganar partidas Y nada Recuerden que había Uno por aquí Gente, eh Así que hay que Tener cuidado Uy, escucho un carro, eh ¿A dónde vas, bro? ¡Epa! 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 ¿Qué pasó ahí, hermano? Ja Quiso atropellarme El hijo de su madre, eh Quiso matarme Atropellado Qué sinvergüenza ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? No lo aguas Loco, aquí tenemos La Trogón, eh Y aquí hay otra Trogón Para confirmar De que este combo Se usa con Trogón Bueno, honestamente No con Trogón necesariamente Con cualquier arma La verdad, eh Pero la Trogón es muy buena Porque le pegas al enemigo Bro, en la madre Y lo desintegras fácilmente En fin Eh Creo que aquí ya No hay nadie más Porque solamente cayó uno Y no creo No creo Que vuelva a caer Después de semejante jugada Que le aplicamos Bueno Que le apliqué yo No sé por qué digo Le aplicamos Si tú estás viéndome En tu casa Probablemente comiendo Que de hecho Buen provecho hermano, eh Deberías brindarme, eh Hijo del libro Pinche muerto De hambre A ver, a ver, a ver Hay uno acá Ok, casi me mata Se me olvidaba Que no soy tan resistente Como con otras habilidades Pero Lo que sí soy Es muy rápido, brother Checa esta jugada Ponemos esto acá Rushamos Y lo desintegramos El brother Ni cuenta Se dio Se quedó parado Pensando Es que nunca vio Nunca pudo leer Mis movimientos ¿Qué movimientos tan rápidos? Loco Había olvidado Lo divertido Que es jugar Con Tatsuya De verdad Es como jugar Un juego Completamente Es muy divertido Muy divertido Gente Yo voy a utilizar A Tatsuya Más frecuente Este combo Lo voy a usar Por mucho tiempo La verdad No puede ser Te enamoraste Jack Bueno Acá hay un drop Este drop La verdad Está sospechoso ¿Verdad, gente? Y no está looteado No está looteado Qué bueno Qué bueno, gente Porque ahora tengo Una lanzadera Que la puedo utilizar Para campear En el techo de pig Obviamente no voy a hacer eso, gente Obviamente no O tal vez sí ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos Vean, vean, vean Por acá hay gente Bueno, no sé si lo pudieron ver Pero sí Hay gente por acá, gente Y saben qué Gente por acá, gente ¿Por qué digo tanto, gente? Vamos a rushear Ya había uno Vale, 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 vale Brother Hola, ¿cómo estás, hermano? No te vas a curar, hermano ¿Qué pasa? Hay otro allá Bueno, hay otro por allá, eh Ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo vieron, muchachos ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Saben qué vamos a hacer? Pues a llegarle, brother ¿Qué más? ¿Qué más, loco? Uy, bro Buena Buena Ahí le bajamos bastante vida Solamente es cuestión De presionarlo un poco Para que se termine de morir Uy, se explotó Buena, brother Creo que Creo que se auto explotó Y por eso quedó tan herido La verdad, eh A ver, brother A ver Tenía lanzapapas Tenía lanzapapas original Loco, loco, loco Espérate Que escuché que uno Me estaba llegando Escuché que uno Me estaba llegando Pero no veo de dónde O sea, no veo dónde está Yo sé de dónde Yo sé que está por ahí Por la piedra, gente Pero no lo veo, loco No lo veo, de verdad ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo, gente Si ustedes lo ven, loco Pues yo sería como Dar a la exploradora Porque la verdad No lo puedo ver No lo puedo ver Y siempre hay un comentario Que dice Yuri, en el minuto Estaba, estaba ahí Yo no lo veo, gente No lo veo ¿Dónde carajo Está este tipo? Pero sé que está por ahí Lo sé Estás ahí, varón de la cerveza Y voy a encontrarte A ver ¿O será que me lo imaginé? Porque sinceramente El tipo no aparece El tipo no aparece Y acá hay un chaleco Por cuatro Hijo de Hijo de su madre, brother Hijo de su madre Dios mío, brother ¿Cómo ¿Cómo aguantas Tanto tiempo Sin dejarte ver? Para aprovechar El momento perfecto Para matarme No, este tipo loco El rey del sigilo El rey Lo malo que yo tenía Trogón Bro Hijo de la Tu sigilo contra Trogón No hace nada Me la pelan Que tipo No, de verdad Que me da risa Me da risa El tipo se quedó Tanto tiempo Seguramente Observando Como yo lo buscaba Para aprovechar El momento justo Y luego morir Por mi Trogón Dios mío Dios mío Me debe de odiar Seguramente Uno de esos dos Que me ve Es uno Es él Y me odia Me reportó Yo creo que me reportó Ya, la verdad Eres un hijo de perra Bueno, pues Por acá Por Pochino Al parecer No hay nadie Seguramente Seguramente, gente Pero ¿Saben qué? No creo No creo, gente Esto es muy sospechoso De todos modos Vamos a comprar Una lista de eliminaciones Porque eso es lo que nos garantiza Una kill, gente Entonces Claro Es buena idea ¿No? En fin Eh Sabía Ya lo sabía Ya sabía Que había uno ahí Y ya mismo Les explico Por qué Ahí está Se va a morir Y se murió Me dio risa Como quería volver Quería volver A intentar Matarme Pero no le dio tiempo Pobre loco A ver ¿Vieron la cajita Que estaba en la escalera Que tenía la cosita De la pared ¿Verdad? Como que nadie pasó por ahí Bro, eso es muy raro, hermano Eso es muy raro Entonces yo supuse Que había uno campeando arriba Desde que vi esa cajita Amigo Y era así Era así Mi intuición No me falló ¿Qué sujeto tan inteligente? A ver No me extrañaría Que haya gente En Factory, gente La verdad, eh No me extrañaría No me sorprendería De hecho Vamos a subir A Factory Porque Seguramente hay gente ahí Y serían kills gratis La verdad Subí Absolutamente mal Pero Acá hay muchas cajitas Muchas cajitas Pero no creo que haya nadie ¿Verdad, eh? No hay nadie ya, eh Creo que llegué tarde Llegué muy tarde, gente Ya no hay nadie, loco Y yo que quería kill gratis De todos modos Larguémonos de acá Solamente quedamos 5 ya Si todo sale bien Me voy de esta partida Con 9 kills 9, gente Si todo sale bien Si todo sale bien Ahora Si todo sale súper bien Pues con 10 Pero no creo Eso sería casi Es muy difícil Hay uno allá, eh Ya lo vieron, ¿verdad? Ah, pero claro Es el brother de mi contrato Ya me he olvidado completamente Que tengo un contrato, gente Que cumplir Está en la piedra Vamos, mi rey Vamos, mi rey No lo hagas tan difícil Por favor, eh A ver Hay que rusharle, gente Se fue Se fue Se fue Pero, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas, bro? Ahora tengo que rushar Ah, bro Bueno Continuamos con la rushada, eh Ojo Pero, ¿a dónde quiere ir? ¿Por qué huye tanto? A ver, loco No me está gustando Que huyas tanto, amigo De verdad, amigo Amigo No quiero hacerte daño Bueno, sí La verdad, sí, eh ¡Ajá! ¡Se mamó! La verdad es que sí, bro No, ¿te vas a... No, no, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este chaval? Tiene complejo de correcaminos ¡Ugh! Nah, bro Y para el colmo llega otro, bro Y mira, se sigue No, vamos a dejar que se vaya Me voy a enfocar en el otro Ok, ok, ok Puso una pared, eh Se va a curar Se va a curar Lo sabía, lo sabía, bro Pero yo tengo a Tatsuya Y te llego en 3 segundos Y... Bye, bye Perfecto ¡Ugh! Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima ¡Ugh, loco! A ver, gente El otro tipo Terminó escapándose Pero, ¿sabes qué? Yo le voy a caer Con una lanzadera Porque no me pienso Quedar con las ganas De partirle a las nalgas Hace ese, brother Yo te doy en todo Tu culo, amigo Espero no caer justamente Al frente de él Eso era trágico ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Carajo! ¡Casi! A ver, a ver, a ver Perfecto Tatsuya casi me carga Ya me cargó uno, eh Ya me cargó uno ¿Qué te le puedo hacer esto ahora? No, cuidado, eh Cuidado que... Sabe, sabe que tengo Trogón el tipo Y está tomando distancia Pero... A tomar por culo, tío Diría un español Vete a tomar por culo, hombre Perfecto, loco Ah, ganamos Ganamos Loco Perfecto Pues la partida La ganamos de una manera Eh... Majestuosa Fue un bulla Gente exquisito La verdad No tantas kills Como me gustaría Pero un bulla exquisito Nada, loco La partida fue muy corta Vamos a jugar otra gente Ustedes saben que aquí Es dos por uno Y yo creo que eso Merece un like, hermano Hermano, like Dos por uno ¿En qué canal lo ves? ¿En qué otro canal lo ves? Solamente acá, hermano Solamente acá A ver, a ver, a ver, a ver Está cayendo uno justito Donde... No, brother A ver, a ver ¿Qué arma me toca? ¿Qué arma me toca? Una Trogón Ay, bro Ay, bro Creo que tienes la peor mala suerte del mundo, bro ¿Eh? ¡Qué valió! Creo que la tienes, bro Creo que la tienes tú ¿Dónde está, eh? Está aquí arriba Lo sé Lo sé, gente Aquí estás, bro Ay, 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 bro Buena pared, eh Buena Buena Pero tengo Trogón, brother Te diría que tenías la peor mala suerte del mundo, eh Te lo dije Ahí está, loco Ay, Dios mío No me había dado cuenta De que el tipo dejó un hueco Y pudo haberme matado por ahí perfectamente Pero no sé por qué no lo hizo Honestamente Hay otro por aquí, eh Hay otro, gente Porque lo escuché, eh Lo escuché Tenemos el último chip para el M4, gente Creo que esta partida La voy a jugar con el M4, la verdad ¡Planeta! Pero bueno Se supone que por aquí Debería de haber alguien más, ¿no? Porque yo estaba escuchando pasos de... Ya vi Ya vi Ya vi Ahora todo tiene sentido El tipo cayó acá Pero luego lo mataron Sí, claro Ahora, claro Claro, claro Ahora todo cuadra perfectamente Porque había uno disparando, gente ¡Ojo! ¡Hola! Salto Lo supuse, eh Lo supuse, hermanos míos ¿Dónde se metió el tipo este ahora? ¡Buena! Muy bien, muy bien Muy buena táctica la de él Bajar para luego volver ¡Uf! ¡Loco! Me quedo sorprendido, eh No, no, no No lo estoy diciendo irónicamente Realmente fue muy buena táctica, eh O sea, bajó y luego subió Y yo no esperaba que estuviera arriba de nuevo Yo subí simplemente para ver si lo veía desde ahí Pero estaba ahí esperándome No me mató porque, claro Trogón ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! Bueno, muchachos Hemos llegado al lado oscuro de Brasilia No, de bermuda De bermuda, eh Lojo, extraño bastante Brasilia Garena, por favor Vuelva a meter purgatorio, gente Like Si ustedes también extrañan a Brasilia, sinceramente, eh Hace mucho tiempo Para esta temporada nueva Debieron poner Brasilia Garena, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bonsai! Bueno, bueno, gente Eh Como pueden ver Al frente Hay alguien completando el drop Y pues yo ¿Saben qué voy a hacer, no? ¿Saben qué voy a hacer, no? Pues Mandarlo para el lobby, hermanos míos Eso es lo que toca, eh Eso es lo que toca Mira, puse una pared Bueno, pues perfecto Porque ahora yo hago esto Pumba Buena Le pegué uno Le pegué dos Y ahora, brother, por una pared Pero Oh No me funcionó la habilidad aquí No me funciona la habilidad aquí ¡Para qué mierda es esta, joder! No me funciona ¿Qué carajos? Aquí estás Ok Lo desvivimos Viene un carro ¡Carajo! Buena Buena Loco, buena No sé por qué tengo tanta suerte ¿Se acuerdan de la partida anterior? Hice lo mismo con el carro ¿Por qué traigo tanta suerte? Soy anti-carro, gente Creo que sí, eh Creo que tengo un hack instalado Sin yo darme cuenta De que los carros no me pueden atropellar ¡Qué hacker, crack! ¡Qué hacker! Pero bueno Ya que estamos Vamos a completar este drop Gente Al máximo Para que me den No sé lo que me van a dar Escucho a alguien ¡Ey! ¡Ey! Aquí está, eh Buena, 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 buena Loco, perfecto Perfecto Espero que ya no venga nadie más, por favor Ya estoy un poquito harto He matado a tres Aquí ¡Uy! La de cien balas La de cien balas, gente, eh La poderosísima de cien balas Hace mucho tiempo que no la utilizo Así que, nada Toca ver cómo está el poder de esta arma Si se ha mantenido Es hora de averiguarlo A ver Ya que estamos Vamos a comprar Una lista de eliminaciones Para tener más kills Hermanos míos El ping El ping Me está fallando Pero no importa No importa Porque ustedes saben Que aún teniendo el ping malo Nuestras habilidades son esenciales Para ganar las partidas Gente No, mentira La verdad es que me pone en la cabeza Sin yo darme cuenta Pero en fin Eh A ver El tipo No quiero llegarle así como estoy Estoy No, 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 no Bueno, ya se arregló De la nada Wow Eh En fin Vamos a buscar el brother Ya lo vi Vale Buena Loco Casi me mataba Es que a veces se me va la cabeza O sea Se me olvida De que no soy tan resistente Como Como con las otras habilidades Eh Viene Viene Oh Viene rushando Eh No, no, no No Uy loco Uy, 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 uy Eso fue un grave error Grave error Quedarme disparando ahí Vale Jutsu rompedor de paredes Jutsu velocidad de rayo Y jutsu de trogón en la espalda Buenísima gente Y lo rematamos Perfecto Eh Solamente siete, eh Y quedan siete La partida va fenomenal Loco Igual que la anterior Me está gustando la verdad Me encanta Me encanta Y lo mejor de todo Es que no tengo que moverme Para ningún sitio Porque la zona va a cerrar Justamente aquí Así que Pues solamente Tengo que mantenerme aquí El tiempo suficiente Para ganar Y chao Ya ganamos Quedan seis Acaban de destruir a uno Vale Casi soy yo otro Que destruir Pero no Porque puse pared a tiempo El tipo está ahí arriba Matarlo será complicadísimo Gente Así que lo mejor que puedo hacer Es rusharle Con todo, eh A ver Nah Y para el colmo Trae a Nairi, brother Que dolor de cabeza, eh Ese tipo será un dolor de cabeza Lo puedo asegurar Ganan cinco ya, gente Ojo Que la partida la podemos ganar, eh Ojo Al dato Ojo, eh Ojito Eh De hecho El brother ahí arriba Creo que se fue ya, eh Si se fue Pues estamos bien Si no se fue Pues estamos mal No, bro Sigue ahí, eh Sigue ahí Sigue ahí Pero bueno Aquí cayó un drop Hijo de su madre No, loco Este tipo de verdad Qué dolor de cabeza Qué dolor de cabeza Será este compañero Sin duda alguna, gente Hijo Deja de ser Está empezado Escucho uno por aquí, eh Ya lo vi Hola Ok, ok Lo va a matar el otro Lo va a matar el otro Lo va a matar el otro Ya lo escucho disparando, eh Mira, mira Puso pared Uy, bro Te voy a arruinar tu partida, eh Quizás no te mate yo Pero Vamos Lo va a matar el otro Lo mataron Lo mataron No, loco Era mío Era mío Yo gasté mis balas En la... Nah, bro Qué pereza, gente Y se dieron cuenta, verdad Me están cazando, eh Por un demonio Lo que faltaba Joder El tipo El tipo está ya justo en el borde Loco Justo donde no le puedo dar O sea Tendría que ser muy bueno Con preciso Para darle Y saben que no soy No soy donato Para hacer eso, eh Vale, vale, vale Acaba de aparecer el otro Aquí viene, eh Oh, no Oh, no ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Será que me rusheá? Me rusheá Lo puedo ver en el mapa, eh Se está acercando, gente Lentamente a mí Se está acercando lentamente a mí Oh, no Hola Hola, muchacho ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Vale, gente Estoy básicamente en la boca del lobo Yo creí que esto sería más sencillo Pero no Porque si salgo más el de arriba Y también me puede dar este Estoy en el medio de los dos Así que Joder Estoy jodido Voy a morir No, no, no Ay, bro Y el tipo tiene una grosa, creo ¿Verdad? Esa arma que trae Suena como la grosa, gente Y la grosa es muy poderosa Así que ya saben Cuidado, eh Cuidado El de arriba A la zona A ver, bro Bro Pero tú no me habías dicho Que tenías que bajar por zona, hermano Tú no me habías contado eso, brother Pues yo te voy a esperar Tranquilamente Aquí te voy a partir tu madre, wey Ya lo vi, ya lo vi, eh Ya lo vi Aquí viene Eso es, hermano mío Eso es Ahora voy por ti, bro Y sabes qué va a pasar Que te vas a morir, eh Aunque el otro Me está llegando, ¿verdad? Vale, vale Escucho granadas Pero la está lanzando este brother, eh Yo pensé que era el otro Pero es este Hola ¿Qué diablos pasó? Buena Cambié mi arma Cambié mi arma Mi arma Dame mi arma Dame mi arma Viene el otro Ya, dame mi arma rápido, brother Mi arma rápido Mi arma La necesito El otro viene ruchándome ya Aquí está Recargamos Acércate, bro Acércate sin miedo No temas Acércate, viejo Acércate No se acerca, eh Si te me... Si te... ¡Ay, falló! Buena, loco Buena Gané básicamente Porque falló su habilidad De desactivar mi habilidad Qué buena, de verdad Qué buena Ok, eso es tener suerte Uy, me alegro muchísimo De que haya fallado ese tipo La verdad, eh Pero bueno, gente Espero que les haya gustado mucho El video Si les gustó, ya saben Like Y suscríbanse A este bello canal Nos vemos en un próximo video Chau, chau